Es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, que me ayuda a vivir y a no morir, es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas, es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo, tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor, es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, es tu amor que me ayuda a recordar, que aún me quedan batallas por ganar, es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor un mañana un sonreír, es tu amor mi razón de estar aquí, es tu amor la alegría en pleno abrir. Es tu amor, es tu amor y siempre te cuidaré, es tu amor quien me dice que jamás pierda la fe. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas, es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo, tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor, es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, es tu amor que me ayuda a recordar, que aún me quedan batallas por ganar. Es tu amor, es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor, eres tu amor, es tu amor que me alegra la vida, es tu amor que ensana mis heridas, es tu amor que me enseña a volar, me ayuda a soportar, me ayuda a no perderme. Es tu amor, es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, es tu amor que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas. Es tu amor que te verification de las cosas. Gracias.